Bueno, ahí veis el grupo de trabajo, bueno, falta más gente ahí, pero el grupo Visualmexiste, el sistema de gestión médica avanzada, que está constituido por un grupo con gente que abarca distintos sectores, la anatomía, la analogía, la informática, la física médica, la anestesista, pero como veis es un grupo muy multidisciplinario. El desarrollo de los avances tecnológicos nos ayuda a que ha experimentado un entendimiento experimental y eso ha supuesto una transformación de nuestros sistemas de enseñanza y de aprendizaje. De esta forma se afianza un nuevo dominio que la hemos dado a conocer como tecnología educativa. Bien, estas aplicaciones constituyen verdaderos entornos de aprendizaje, lo que nosotros aquí os vamos a presentar, que están dirigidos a potenciar el trabajo autónomo del alumno y su interacción con contenidos que, bueno, creemos que son algunos bastantes complejos y que este tipo de herramientas y de desarrollo les pueden facilitar la comprensión y el aprendizaje de diferentes estructuras, sobre todo en el ámbito de la anatomía corporal. Por tanto, suponen un apoyo importante y un complemento a lo que es la típica docencia presencial y tanítica. Todos estos cambios que están sucediendo, o sea, en la docencia, en el ámbito de la tienda, de la salud y cualquier otro área de conocimiento, suponen un reto por parte de los profesionales que dedicamos a docencia a la hora de diseñar, desarrollar e implementar estas aplicaciones y de esta manera, bueno, suponen un esfuerzo para adaptarnos también a estas nuevas sistemas. Presentamos, por lo tanto, un resumen, a uno de los ejemplos para que veáis un poquito nuestra línea de trabajo que es lo que se percibe en este encuentro, para que veáis las aportaciones que hemos hecho al campo de la tecnología educativa dentro de la formación médica y desde nuestro grupo de trabajo. Por lo tanto, presentaremos, por una parte, visores anatómicos tridimensionales que hemos construido, entorno de simulación virtual y los que estamos un poquito ahora más metidos en técnicas de arreglada aumentada utilizando dispositivos portátiles, como los smartwatches, etc. Bien, comenzamos con las aplicaciones en base a generación de visores tridimensionales. Son muchos los que hemos desarrollado, aquí ponemos unos ejemplos. Son visores desarrollados, generalmente proceden a partir de imágenes radiológicas en formato Gaito, que posteriormente, con frentes software, se ha implementado, se ha llevado a cabo la visualización de los diferentes roles, con varios interés, y se ha ido generando unes crométricos para no dar su textura y, por lo tanto, nos creará así una plataforma que nos permitiera valorar esa estructura en tres dimensiones y con plataformas, con ordenadores sencillos, como si un PC o una. Eso, por lo tanto, aporta un plus a lo que la propia imagen de la biblioteca nos ofrece. Por ejemplo, aquí os presentamos unos ejemplos, que es un visor, verdad, aberto, que se hizo hace ya unos años, del aparato geniturinario, tres de secciones, como veis ahí, de resonancia más breve. Está en el corte, la imagen intervisional está en bebida dentro del corte seccional, de resonancia magnética, y podemos, como veis, construir las diferentes piezas o escrituras anatómicas óseas, así como partes blandas, desde la imagen referenciada de resonancia magnética. Es un interface, como veis, muy intuitivo, muy sencillo también de manejar, con unos iconos muy ilustrativos y siempre con una pequeña documentación textual de la estructura econotómica a la que hacemos referencia. Bueno, como veis, se puede abrir. Uno de los... Bueno, ahí también veis la parte muscular, desarrollada... Uno de los desarrollos que ha tenido bastante orientación es el que se ha denominado V-Brain, en la Universidad de Barcelona, según Acabo, y ahí os muestro un ejemplo de interface de usuario, donde, a partir de secciones seriadas del proyecto que seguro conocéis, Invisible Human, el famoso convicto americano que estuvo con la muerte, con ese clenado de la cabeza a los pies, hablando se acaban de tres mil y pico cortes y también la mujer. Pues, utilizando esa herramienta, se generó estructuras tridimensionales del cerebro humano. Lo veis ahí, los cerebrales, que pudieron estar enbebidas en esas secciones, de manera que nos permite valorar de una forma espacial esta estructura, muy compleja para el alumno entenderla generando. Nos permite valorar, como veis ahí, en tres dimensiones, las diferentes relaciones de otras estructuras, etcétera, etcétera. Por lo cual, pensamos que es algo muy didáctico, y de una forma muy interactiva, muy visual, que no tiene nada que ver con clásicos, atrás, anatomía que tenemos en la actualidad. Bueno, en esta misma línea, bueno, vamos a avanzar, hemos hecho también otro desarrollo, que posiblemente mencionar, como en el caso este, a partir de secciones de tomografía computarizada, que hemos llevado a cabo en la reconstrucción de las diferentes estructuras óseas, para, sobre todo, enfocado hacia el acceso a la fosa de sangre, con diferentes antílagos, músculos, vasos, nervios, etcétera. Y seguimos con las aplicaciones informáticas, si hay informáticos aquí, bastante, nosotros somos informáticos, aquí hay muchos, aquí también hay en Barcelona, o sea, hay muchos. No los informáticos me gustan, pero hay muchos. Entonces, por eso yo tampoco prefiraba, no soy de informática. Bueno, hay muchas aplicaciones de generación de imágenes 3D. Nos han mostrado el 3D Max, nosotros también lo hemos manejado. Pero bueno, nosotros, sobre todo, para la reconstrucción trimisional, hemos manejado muy su amiga, Analyze, y recientemente estamos utilizando, más que 3D Max, estamos utilizando Matcha, también tanto de eso, igual que nosotros. Porque nos permite, de una forma también sencilla, generar volúmenes trimisionales desde imágenes por ahí que tenemos. Entonces, yo os voy a presentar ahora los 3 ejemplos, los 3 aplicaciones de cosas que hemos hecho, utilizando ahora 3 software. De todos esos que hay que decir, pues os voy a presentar los poses, pero si lo conocéis, malla y cetápolis. ¿Qué cositas hemos hecho, a modo de ejemplo, con estos 3 desarrollos? Con pose, que es una cosa ya bastante antigua, que nos permite diseñar figuras, modelarlas como queramos, puedes controlar bien las texturas, los elementos que conforman toda esa figura, presenta unas herramientas de control, podemos manejar muy bien las luces, y las diferentes estructuras de sombras, incluye además una biblioteca de modelos humanos muy listos para ser usados, y nos permite generar, pues, como veis ahí, rostros o elementos virtuales muy sencillos. Ahora veréis para qué utilizamos eso, para qué lo hemos hecho. El interface de usuario, lo que conozcáis esto, como veis, es muy sencillo, muy intuitivo, muy fácilmente manejado. Nosotros lo hemos empleado, por ejemplo, para hacer simulaciones de casos clínicos virtuales. Es decir, dentro de eso simulamos un entorno virtual, un paciente y un médico, en el que, bueno, pues establece ahí una consulta virtual, y simplemente lo que cambiamos es al paciente con distintos casos clínicos. De manera que nos sirve para orientar al alumno cómo tiene que ir respondiendo, cómo tiene que ir llevando a cabo ese tipo de preguntas. Vamos a verlo, animarles cómo se tiene esta cosa. ¿Vamos a veros diabético insulina? ¿Seo chi? ¿Ya pudiera funcionar la física urinante de control? Buenos días, doctor. ¿Vendrían a recoger los resultados de los análisis? ¿Va a ver cómo voy? Buenas días. ¿Era para el control por su diabetes, no? Vamos a buscar sus análisis. ¿Hace ejercicio diariamente? Sí, por supuesto. Todos los días y ahora mismo. Bueno, al menos es el caso clínico, simplemente que veáis como, de una forma muy sencilla, a través de una imagen animada, virtual, totalmente, porque se podía registrar más que un vídeo, pero preferimos que sea de esta manera, que es mucho más recogrado, pero podemos remarcar un protocolo, intervención y un diálogo entre el paciente y el pacificativo, mediante un tipo de... Bueno, como no nos interesa, y así tenemos varios casos recogidos. Otro de los desarrollos ha sido Baja, Baja, porque con Kais, es muy curioso, porque ha sido el único software, de reconstrucción trimensional, que tiene un Oscar. ¿Eh? Bueno, seguramente, ¿quién no ha visto la película, Señor de los Adillos? Parte de esa película, por ejemplo, el famoso personaje de Gol, que está hecho con Baja. Bien, es un desarrollo que proporciona un conjunto de funciones creativas para realizar animaciones tridimensionales, modelados, empergación, funciones dinámicas, incluso también simulación de fluidos, que es importante, y su composición dentro de una plataforma de función fundamental. Bueno, ahí veis algunas de las cuestiones que nosotros hemos hecho, y fijaros como, a través de esta herramienta, podemos llegar a conseguir una imagen perfecta, como por ejemplo, una cámara, a la cual le podemos dar luego una movilidad y analizar, estudiar las articulaciones y los movimientos que se establece en esa mano. Ahí veis que la verdad que el grado de realismo es de lo que nosotros le queramos echar bolas para el caráneo. Es un modelado alámbrico, geométrico también, que simplemente para una textura podemos llegar a construir un especifico. Así hemos construido también el parazo dentario, todo el cráneo, como veis ahí, y toda la musculatura mímica, a la cual nos ordenamos un movimiento para que podamos valorar esas estructuras faciales, qué acciones tienen cada uno de esos músculos, por lo cual queremos que es muy útil para ahorrar. También Zetabras es un software muy intuitivo, muy sencillo, capaz de escupir, detallados, modelos de un modo muy parecido al que se hubiera motíctano. Es una herramienta, por lo tanto, muy intuitiva para modelado tridimensional. Podemos generar, que es el tamén, o que hemos hecho varias cuestiones, el aparatado, el aparatado, el botón, y bueno, el resultado final, para que veáis un poquito, sin nada, preocuparnos con el detalle anatómico que se puede mejorar, o aquí los cráneos, que tenemos unos cráneos que están con todo, todo, todo detalle. No tenemos, no tenemos un cráneo así en moncilla, porque están, el que no están rotos, el que no tienen, de esta manera los podemos generar, y este, solamente era para valorar el movimiento de ciertos músculos y todo un octavón. Pues si os dais cuenta, la mano y el propio tórax, ahora mismo está, solamente lo que es el mofeto, atreve, que la vamos, podemos fijaros que posibilidades tenemos de desarrollar de una forma muy sencilla, además son programas baratos, dentro de lo que cabe, con las versiones educativas, que son las que aquí nosotros, dentro del Instituto de Ciencia de Educación, utilizamos, este programa cuesta 570 euros, la versión educativa, con el tendio, por tanto, igual que en el Buenco, con Marja, y en otros programas, como veis, podemos desarrollar perfectamente ese tipo de animaciones, en el edu, bien, además de eso, y complementando a lo anterior, también quería hablaros un poquito de lo que es la tecnología croma, como aquí, famoso, esos escenarios que hay azules o verdes, pues nos permite también llevar a cabo entornos habituales y en verdad con dentro de una imagen tridimensional que hemos construido, o dentro de una imagen real, por ejemplo, y ahí estoy aplicando la órbita dentro de la propia órbita y podemos señalar y describir ahí las paredes de esa órbita, porque puedo pensar dentro del corazón y explicar el corazón dentro del corazón, practicar el oído dentro del oído. O sea, que, bueno, una forma... También, en esta misma línea y utilizando esos programas que habéis visto, por ejemplo, hemos construido aulas virtuales. aquí os muestro un aula que hemos generado con la herramienta Macha, que es todo esto, y hemos intentado hacerlo lo máximo realísimo posible, como es ahí, desde las sillas, el suelo, las ventanas, las luces, hemos cuidado hasta los propios interruptores, papeleras, o sea, intentar cuidar lo máximo detalle para que fuera lo más real posible, y desde ahí poder explicar cualquier tema, cualquier lección, nosotros podemos estar ahí explicando un tema, subirlo a la red y parece, dar la sensación de que estuviéramos en un entorno realmente virtual, mezclando, como veis, Chroma Key con la imagen que hemos estudiado 3D. También hemos hecho quirófano, vamos a hacerlo, quirófanos virtuales con herramienta Malla, cuidado también en todo tipo de detalle, las lámparas, las luces, todos los monitores, las mesas, por supuesto, y bueno, ahí veis el croma que tenemos, simplemente tan sencillo como eso, y una vez que se ha tratado, el resultado final es este, da la sensación de que uno está dentro de un quirófano real, porque la sombra o la luz da un cuerpo muy grande, con el monitor, por supuesto, pues tiene su funcionamiento, ¿de acuerdo? En esta otra línea que presentamos es lo que estamos viendo ahora son las técnicas de real fomentar con dispositivos portable. Nosotros observamos que los clásicos sáceres, las anatomías, nos parecían fríes y aportaban poca interactividad con el usuario. Entonces, de esos programas que a mí he visto, como veis, hay por ejemplo, el a la mano, el Maya, hemos reconstruido muchas estructuras óseas y las hemos implementado en una plataforma que a través del dispositivo mobile me reconozcan imágenes de los sáceres. aparte de los hechos para atrás, porque son de la tonalía donde vemos para él, el Sabota y el Porteus, que son las más bastante buenas que la han hecho. Ahí veis un poco como hemos utilizado, hemos empleado el software único 3D, el software que es el único 4D, ahí veis por ejemplo la mano, como lo habíamos construido, utilizando Maya, como veis ahí, y luego, si os dais cuenta, cuando nosotros ponemos el dispositivo sobre la imagen plana de un libro, la imagen la transforma en tres dimensiones, la cual puede ser girada, puede ser rotada, podemos ver una serie de estructuras, ahí veis por ejemplo un hueso muy complejo, muy complicado, que se les pide, visualizado con un iPad, como veis ahí. Esa es la imagen que se veía, como se ve el libro, hay un bien sabajo el libro y lo que estoy viendo yo en el ámbito, no veis yo, se ve perfectamente, ¿verdad? Y lo que se vea no sé. Parece que se está saliendo de la pantalla del propio libro, de la imagen, y por supuesto esto rota, aunque está en el espacio. Ahora mismo, el manejo de dispositivos móviles, el conocimiento informático, lo decía en la presentación, está siendo uno de los elementos más utilizados, sobre todo por la población universitaria, decía que el año pasado había sido el dispositivo tecnológico más vendido en España. Bueno, el empleo de estos simuladores permite gestionar así el conocimiento de los estudiantes, desarrollando nuevas formas de innovación docente y elevando, por lo tanto, la calidad del proceso educativo. Pensamos que estas aplicaciones tecnológicas incentivan, de alguna manera, el aprendizaje de los estudiantes, promueven una atención más participativa, lo que conllevaría, por supuesto, a un enriquecimiento de la formación. Y bueno, como solo tenemos diez minutos y ya ha llevado mucho retraso, pues yo con esto he hecho esa visión un poco global de algo que nos dedicamos un poquito, nuestro grupo de trabajo en Isonésis. Y nada más. ¡Gracias! ¡Gracias!